El Instituto Nacional Electoral deberá dictaminar al menos 72 mil informes en el país respecto al gasto de los partidos políticos, señaló el consejero electoral del INE, Javier Santiago Castillo. Actualmente se trabaja en un sistema que obliga a los partidos a tener un régimen nacional de contabilidad. Habrá que fiscalizar las pre-campañas y no solo las campañas. Y aquí les daría un dato aproximado. En el proceso electoral 2011-2012, el IFE en aquel entonces revisó algo más de 5 mil informes de pre-campaña y campaña. El número de informes que el INE tendrá que revisar del proceso electoral 2014-2015 son 72 mil 900 y piquito. Santiago Castillo participó en la conferencia magistral Retos del INE ante la Reforma Político-Electoral 2014, celebrada en el Congreso de Michoacán, donde sostuvo que se encuentran en una carrera contra el tiempo. Ya se tomó el acuerdo de iniciar el trabajo de la elaboración del sistema informático para la fiscalización nacional. La reforma electoral colocó a diversos actores institucionales, a los congresos locales, al INE, a los institutos locales también, en una carrera contra el tiempo. Estamos en este trabajo intenso, en la búsqueda de poder cumplir con todos los compromisos institucionales. Expuso que la próxima semana se aprobará un acuerdo de transición en materia de fiscalización, para que los institutos locales culminen los procesos que tienen pendientes. Dijo que el INE tiene 25 reglamentos, pero serán más de 100 los cuerpos normativos que se tendrán que adecuar al día último de septiembre. Tenemos que enfrentarlos con las instituciones locales, tenemos que enfrentarlos con la colaboración institucional y el diálogo con los poderes de los estados, tenemos que instrumentarlos de manera armónica, porque de no hacerlo de esa manera, en lugar de contribuir a la estabilidad política del país, podríamos contribuir a la inestabilidad política del país, si cometemos errores graves de no dialogar, de no escuchar y de no acordar con las instancias institucionales correspondientes. Descartó que pese a la situación compleja que se vive en estados como Michoacán y Tamaulipas, existen riesgos en sus procesos electorales, ya que la federación ha sabido atajar la violencia social que se vive en estas entidades.